Fíjate que esto es muy interesante porque me parece verdaderamente notorio y sobresaliente lo que tú estás indicando, porque se trata de un caso de una larguísima tradición democrática y que hay que contrastarla con lo que ha ocurrido en otros países que eventualmente han tenido más golpes de Estado que años de independencia. Yo creo que la mayor parte de nuestros países, con excepción de Costa Rica, han sufrido constantemente golpes de Estado y la consolidación democrática ha sido muy difícil, en algunos casos imposible. Así es, en nuestro caso solo tenemos un dictador, bueno, ni siquiera lo llamaría dictador, sino un caudillo, que fue Braulio Carrillo, quien asumió el poder y quiso hacer de él lo demás y fue ejecutado. Luego vino desde Honduras Francisco Morazán y terminó ejecutado en un parque nacional que lleva su nombre. El parque Morazán. Entonces, nosotros en Costa Rica, por más pequeños, no estamos muy acostumbrados al tema de los imperios y de la imposición, pero sí de la negociación y del Estado Social de Derecho que ha imperado desde que tuvimos razón de ser.